Y el borrego, que ahora lo metieron Y van a matar pengas, van a matar pengas ahí Cúbrale bien, túbrale bien Juan, le pasan bien a cuadro y no necesitan esta grabación así hasta para acá Hasta este lado, para acá Bien Hay que recortar unas con la trinchera de aquel manteco Van a matar Hay demasiadas camas de trinchera Vamos a ver, tenemos que acomodar